El trabajo de las comisiones para la autodolación institucional sigue avanzando. Acompáñenos a conocer qué asuntos trataron hoy y a qué acuerdos llegaron. ¡Vamos! Hoy día trabajó nuestra comisión en lo que es el criterio de modelo educativo y diseño curricular. Por eso, básicamente nos referimos a lo que es el nivel 1 y hemos logrado determinar después de un trabajo muy participativo, colaborativo, en que hay bastante documentación, mucha evidencia, que nos permite seguir avanzando a niveles superiores. Próximamente trabajaremos ahora el nivel 2, por lo tanto, como conclusión podemos decir que ha sido un trabajo de mucha colaboración, muy reflexivo y nos permite avanzar en nuestro propósito que es la autodolación institucional. La sesión de hoy de nuestra comisión de gestión de estudios y recursos institucionales abordó, cierto, el criterio número 7 en el nivel 1 a través de sus tres párrafos. Tuvimos un trabajo focalizado por sus grupos al interior de la comisión y en la próxima sesión vamos a abordar el nivel 2 y el nivel 3 con sus párrafos correspondientes, esto en el criterio 7. Nosotros estamos trabajando en lo que es el aseguramiento de calidad y en este caso se está trabajando en que todos nosotros podamos conocer cuáles son las políticas y quiénes son los encargados de que estas políticas se puedan cumplir dentro de la universidad respecto a lo que es el aseguramiento de calidad. Hoy ya tratamos acerca de las resoluciones que han existido a lo largo del tiempo con respecto a la vinculación con el medio de la universidad, cómo se van a medir los impactos y al acuerdo que hemos llegado va a ser para hacer un trabajo en línea y nuestro coordinador, Fabián Araya, nos dará mayor coordinación con respecto a esto. Hoy día estuvimos trabajando en la comisión en el criterio 13 en el grado de cumplimiento de este mismo criterio, picamos algunos acuerdos también como el cuero necesario para tomar acuerdos y además estuvimos revisando el borrador actualizado de la nueva política que nos presentó nuestra vicerrectora de la Universidad de la Universidad de los Estados Unidos. Infórmate más en autoevaluación.oudaf.cl Hagamos la diferencia.